¿Por qué? ¿Porque es mal momento para comprar o vender aviones? ¿Porque es incomparable antes o después de un COVID? ¿Porque nunca debió comprarse? ¿Qué pasa con el tema del avión? ¿Alguien quiere dar una opinión? Virginia. Bueno, es verdad que uno podría pensar, ¿no? Bueno, que un avión en estos momentos en que prácticamente no hay vuelos, es difícil de vender. Pero bueno, también lo que surge de toda la información que recibimos es que el avión está hoy a un precio y estuvo cuando se compró. O sea, hoy está a un precio que tiene relación con el precio al que se compró. Y el precio que se compró no tenía relación con el valor del avión en ese momento. Entonces, eso por lo menos es la información que nos llega. Algo breve antes de ir al tape. Bien. ¿Algo breve antes de ir al tape? Sí, estoy en acuerdo. Me parece que quizás fue inútil haber comprado eso. Hay que ver el aspecto sanitario, que nunca entendí del todo qué rol cumplía. ¿Era multipropósito o no lo era? Y si eso no se tiene, ¿qué pasa con ese asunto? Y que es mal momento para vender un avión, lo sabe cualquiera. ¿Breve? Sí, yo no veo mal que la presidencia tenga un avión. No sé si era ese avión y si era el momento de comprarlo. Un papelón. Se compró porque era multipropósito. Hicieron 132 vuelos. Solo 12 cumplieron el fin sanitario. Le costó al país 2.600.000 dólares esta aventura de Tabaré Vázquez con este avioncito. Bien. Tape, por favor. No teniendo oferta, tenemos que frustrar el presente remate. El avión presidencial no se vendió. El Ministerio de Defensa ya tiene la decisión de convocar a otro remate. Nadie ofertó, a pesar de que la base era la tercera parte del valor que se pagó en su momento, escribió el ministro Javier García en sus redes sociales. Fue inútil y cara su compra y más caro es mantenerlo, agregó. La base para el remate fueron 350.000 dólares. Si bien un interesado se preinscribió para el remate, no hizo el depósito correspondiente. Tuvimos varias consultas, los reales, del exterior, principalmente de Estados Unidos, Centroamérica, que llamaron interesados en el avión, pero evidentemente estábamos fuera de precio con la demanda. Autoridades del Ministerio de Defensa evaluarán el precio y los detalles de la nueva subasta. Nosotros hoy pensábamos en subastar el avión, poder enajenarlo. Lamentablemente, ustedes, como lo han visto, no se pudo subastar, pero eso será motivo de evaluación en los días que vienen. El Ministerio de Defensa pretende vender el avión y reinvertir el dinero en la Fuerza Aérea. Bien. ¿Revisan lo dicho o lo sostienen? Hay tres hitos históricos de los gobiernos de los 15 años del Frente Amplio que son para el récord Guinness. Uno es el tren de los Pueblos Libres que hizo tres viajes y en el tercero chocó contra un auto y no salió nunca más. Era para 140 personas en un viaje solo. Solo 25 pasaron la frontera y tres llegaron a destino. Un desastre, un papelón. La otra fue cuando Tabaré Vázquez llamó para decirle a todos los expresidentes que había petróleo en el Uruguay. Yo creo que hubo gente que gastó hasta cuenta de eso. Y esto es este otro disparate del avión multipropósito. Hubo una investigación, hubo una interpelación, un llamado a sala que hizo el ex senador Bordaberri respecto de este tema, donde demostró claramente que aviones de esa época valían la tercera parte. Y además mostró una oferta de un avión del mismo año con menos horas de vuelo que valía la mitad de lo que el Estado pagó por esta aventurita, este avioncito que no sirvió para absolutamente nada más que para generarnos gastos. Y que ahora no se lo podemos colocar a nadie. Lo van a terminar vendiendo como chatarra. Bien, y si no lo terminás colocando a nadie, ¿qué alternativas van quedando? Porque mantenerlo sale carísimo y seguir gastando en... No sé, comparan los números, pero igualmente los remates tampoco son gratis. Entonces, tienen sus costos. Es que el multipropósito tampoco, porque la camilla, al tipo la camilla lo tenía que poner de costado, se volcaba para un lado, no entraba bien, o sea, ni siquiera servía para... Sí, sí, pero más allá de lo papelonesco o no, o lo fuera de lugar, o al lugar, que puede haber sido su compra. Sí. Hoy, y sí, si se quieren pueden debatir tres horas sobre si valió la pena, si no, si fue un caprichito del expresidente, lo que fuere, ¿no? O un negocio brillante para alguien, no sé. Hay que sacárselo de arriba cuanto antes. Hoy, ¿qué haces con esto? Cuanto antes. Cada mes que pasa genera más gastos. Entonces, ¿no te sirve a vos un avión para...? Sí, yo lo puedo comprar. Si no se presenta nadie, por 35.000 dólares, capaz que lo compramos y hay negocio. Es la seña de 35.000 dólares. Claro, por eso, 35.000 dólares, y te pagás la seña y te lo llevas, si no es más nadie. Apareció un interesado, pero no pagó la seña, ¿fue eso? Claro, fue eso. O sea, la base era 350.000 dólares, y con una seña del 10% de 35.000 dólares, bueno, por lo menos seguía el negocio. El tipo, cuando hubo que poner, tampoco puso. Bien. Yo creo que fue un mal negocio, sin lugar a dudas. No entendí nunca... Ojo, yo no cuestiono que los gobiernos tengan, o los presidentes de un país tengan un avión, ¿está? Porque tampoco, es decir, no lo veo mal, la mayoría de los países lo tienen. No sé si era, vuelvo a insistir, no sé si era ese el avión, porque yo me acuerdo lo que decía Bordaberri, que costaba más de lo que... Estaba sobrevalorado. ¿Fue un favor, no fue un favor? No lo sé, no tengo claro. Me pensé que fue un gasto inadecuado en el momento como otros. Me preocupa la memoria selectiva de Pupo, cuando se acuerda solamente de algunas cosas, de algunos gastos de los últimos 15 años. Mirá que antes de los 15 años se sitía en Uruguay y hubo derroche en pila, ¿eh? No te acuerdas, no hagas memoria selectiva de 15 años. Acordate de un montón de cosas previas. Yo me acuerdo de esas auditorías que se hicieron cuando se asumió en el 2005 la presidencia, y mirá que había derroche ahí, ¿eh? No, pero... ¡Había, eh! Pero señores, antes de que... ¡Vamos a hacer selectivos! ¡Vamos a hacer selectivos! Pero no te guardas la lengua que vas a envenenar. Antes de que suban el tono, tal vez... Es cierto lo que plantea, por supuesto, Alfredo. Lo que no se puede, sí, lo que no se puede dejar de observar es que una cosa son los derroches que pueden haber cometido los gobiernos anteriores, y otra cosa son los derroches que haya cometido un gobierno que llega al poder con, digamos, justamente embanderando la sensibilidad social y el cuidado del gasto y demás, ¿no? Y le erraron el pila de cosas, lo dije muchas veces. A ver, sobre esto al pasar, primero que no sé por qué Juan dijo que los de acá no queríamos hablar del avión. ¿A mí qué me importa el avión? Es más, empecé diciendo que me parece que la compra del avión no fue acertada. Y ni siquiera tengo tan claro que Uruguay tenga que tener una presidencia, tenga que tener un avión. Es un país tan grande que necesita moverse... Yo en general, a mí siempre me ha gustado esta idea de que distintos presidentes uruguayos le hayan dicho al brasilero, al argentino, ¿para dónde vas? ¿Me llevas? ¿Qué sé yo? Lo hizo Sanguinetti, lo hizo Valle, lo hizo la candidatura. Estoy diciendo eso. Mujerica también. Mujerica también. ¿Por qué es eso? Bueno, barro. Selectivo. Pueden dejar que siga, que siga. No, no, están diciendo lo que estoy diciendo, que a mí me parece bien. Así que la necesidad de tener un avión presidencial, tampoco lo vivo como algo de principios que no hay que tenerlo. Pero a mí esta cosa de austeridad republicana, más a la medida humana, a mí no me molesta que continuemos por esa línea. ¿Y para qué queremos un avión? Siempre lo he manifestado y me pareció en su momento un error haberlo comprado. Así que a mí en ese aspecto no me duelen prendas de ninguna naturaleza. Lo que sí creo, lo que sí creo que me parece que hay algo a investigar, es que se diga abiertamente... Yo de aviones no conozco nada y bueno, por lo visto el Uruguay está lleno de expertos. En todo caso, lo que yo creo, que me parece que si alguien de verdad dice, che, comprar un avión tres veces más caro de lo que sale, repito, cuando estés en el gobierno o aún estando en la oposición, tenés que activar los mecanismos que la República tiene para investigar esos asuntos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque si no, ¿sabés lo que da la sensación? Que nos conviene estar diciendo cada tanto una cosita y cada tanto otra y no llevarlo donde hay que llevarlo. Pero no operó el mecanismo de la oposición en el Tribunal de Cuentas. No, no, lo que quiero decir es, acabamos de hablar de un tema vinculado a la comida de los escolares, que a muchos preocupa su formidable gasto y sobre lo cual va a haber transparencia y yo me alegro. Bueno, también hablamos con este tema, en qué condiciones fue comprado, a quién se le compró, son asuntos que me parece que nos debemos todos una explicación y menos Gregué y un poquito más de Gregorio. Bueno, pero justamente, ¿se intentó todo eso en algún momento o no? Más allá de la asignalación del Tribunal de Cuentas. No, por un lado, o sea, está el tema de si era necesario comprar el avión y por otro lado lo del gasto que supuso este avión en particular. En cuanto a lo era necesario, yo creo que no. Digo, hasta el 2018 no tuvimos avión, si estamos de acuerdo, ¿para qué íbamos a necesitar? A menos que sí hubiera sido un multipropósito, ¿ahí no habría tenido otra lógica? Si realmente hubiera podido utilizarse como había una ambulancia mucho más de lo que se utilizaba. Fueron solamente 12 viajes los que se hicieron por motivos sanitarios, ¿no? Victoria, ¿sabes que no es tanto? Perdón. Si vos lo que necesitás es un avión para llevar y traer enfermos, compré un avión para llevar y traer enfermos. No un avión para el presidente que de paso te hiciera a alguien enfermo. Y a ver cómo lo adaptamos, claro. Es un asunto primero lo primero, y chao. Fueron 12 por motivos sanitarios de 130 viajes que, bueno, por otros motivos. Es una metáfora necesaria. Bueno, y por otro lado está el tema del gasto, ¿no? O sea, el gasto de este avión. Y por eso yo, cuando vos preguntabas al principio, decía lo de la información que tenemos. Porque, claro, ya en su momento, recuerdo también la interpelación de Pedro Bordaberri hablando y haciendo comparaciones con otros aviones más modernos, con menos horas de vuelo, que valían la mitad de precio, y otros aviones con estas características que valían un tercio del precio que costó este avión. Y por otro lado, se hizo una tasación, aparentemente en ese momento, una tasación sobre este avión, y había arrojado que valía 380 mil dólares cuando se pagó más de un millón de dólares. Y por otro lado, esa información que tú decías, ¿no? De que el Tribunal de Cuentas en ese momento observó la compra también porque, aparentemente, no sé, había cumplido el proceso licitatorio con la competitividad que tenía que tener. Entonces, por eso digo yo, ¿no? Está por un lado el tema de la necesidad y por otro lado el tema del gasto, que con toda la información que tenemos, digo, sí, parece un gasto totalmente desmedido y que no se justifica y no se le encuentran explicaciones. Bien, tengo que ir a la pausa ahora. Bien, ya volvemos, ya volvemos. Pero venimos volando, ¿eh?